Un cheque de silencio que es A ver, está Capone Capone, todo el gol, un disco, tú Aca mi hermano, Capone Hizo su disco Ay, no, corazón, no, corazón Sáquen y linda Y no, van a regalar su disco Y no, van a regalar su disco Regalar su disco, como si no te vas a hacérmelo Como si no te vas a hacer, lo promocionamos toda noche Yo digo Big Pop, ustedes Pero bueno, Big Pop Big Pop, 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 Big Pop